Buenos días, mi nombre es Ruggiero de la Fuente y he venido hoy aquí para hablaros de bambú. No sé si conocéis bambú, no sé qué conocimiento tenéis de la suite Atlassian. Normalmente bambú ha sido uno de los productos menos conocidos y la intención de esta charla es presentaros un poco cuáles son los aspectos clave que hacen que esta sea una solución. Es una solución para la integración continua, la entrega continua y el despliegue continuo muy potente. Quiero empezar explicando un poco cuáles son los objetivos de estas tres cosas que he dicho. ¿Cuál es el objetivo de la integración continua? ¿Qué objetivo tengo yo cuando implanto la integración continua en mi ciclo de vida de proyectos? Lo primero es detectar conflictos entre desarrollos y aplicar una serie de automatismos en todo desarrollo que yo haga. La idea es que si yo sé que tengo unos planes de test para mi código, tengo unos automatismos de prueba, quiero que esos automatismos de prueba se ejecuten continuamente cada vez que un desarrollador entregue código. Y también quiero detectar cuanto antes cuando dos desarrolladores están creando un conflicto entre dos ramas de desarrollo. Quiero detectar eso preventivamente porque cuanto antes lo sepa, menos trabajo voy a tener al final para solucionarlo. Quiero tener la posibilidad de realizar entrega continua de artefactos. Cada vez que haya un cambio, si eso puede generar un entregable, quiero tenerlo. Que sea entregable no quiere decir que lo entregue. No quiere decir que realmente lo despliegue. Lo haga el delivery, o sea, haga la entrega al cliente. Quiere decir simplemente que tengo un entregable. Un release candidate o un artefacto que puede ser probado y que puede desplegarse en entornos. Quiero que me haga gestión de releases. Quiero que entienda el concepto de release. Quiero que mi solución de integración, de entrega y de despliegue entienda la diferencia entre un artefacto y una release. Para mí una release en un proyecto es cuando yo cojo una entrega y le pongo un numerito. Cuando yo digo, pues este commit se convierte en la entrega 1.0 release candidate 3, por ejemplo. Pues quiero poder gestionar eso. O sea, quiero poder en mi solución de integración y entrega y despliegue continuos, gestionar esas releases. Quiero evidentemente poder desplegar esas releases de forma automática. Los automatismos son muy importantes. No solo porque me ahorran tiempo como desarrollador, como DevOps, como gestor. Sino porque me evitan errores. Si yo tengo un proceso de despliegue de 15 pasos, lo tengo bastante fastidiado para hacerlo bien en cada versión. Yo tengo que tener un automatismo. Un solo clic, si es posible, me permita llegar de principio a fin sin ningún error. Y me gustaría tener trazabilidad con Jira y Stash. Ya que estamos en la suite Atlassian, pues quiero poder ver un histórico entre las tres herramientas de desarrollo más obvias que tiene la suite. O sea, yo quiero en una ISU de Jira poder ver qué ramas de Stash tiene asociadas y qué builds de bambú, qué construcciones en bambú, qué artefactos y qué despliegues hay asociados. Y por último, quiero que se adapte tanto como sea posible a los procesos que yo tenga en mi compañía. Yo no me quiero adaptar a una solución de integración continua o de entrega. Yo quiero que se adapte ella a mí. Vale, hasta aquí objetivos. Esto es lo que yo quiero conseguir. ¿Cómo lo hace bambú? ¿Qué aspectos clave tiene bambú? El pipeline, lo más evidente. El pipeline es cómo construye bambú. Bambú define el plan de construcción, que es la manera en que convierto código en artefactos. Y se inventa el concepto de Stage y Job. Básicamente lo que vamos a decir aquí es que los Stages son pasos de construcción en secuencia y los Jobs son pasos de construcción en paralelo dentro de los Stages. Imaginaos un proyecto con tres componentes. ¿Qué tengo yo? Tengo la construcción de los tres componentes independientes, las pruebas unitarias de cada componente, tengo un Stage de test con las pruebas de integración entre los tres componentes y tengo un Stage de entrega, por ejemplo, con una entrega de documentación y una entrega de artefactos binarios. Esto es un ejemplo que he puesto ya aquí. Podría tomar cualquier forma, pero quiero que tengáis un poco la idea de cuál sería el workflow de una construcción de un proyecto. Ideada por bambú. No lo he dicho, pero dentro de los Jobs lo que tengo son tareas, que luego lo veremos en más detalle, pero las tareas ya son propiamente compílame tal módulo, ejecuta un proyecto Mayben o lo que sea. ¿Qué me aporta un pipeline flexible? Me aporta poder paralelizar y o serializar. Si puedo paralelizar, quiere decir que puedo acelerar la construcción. Por ejemplo, tengo dos agentes, tengo que compilar dos módulos, puedo paralelizar la compilación entre los dos módulos. Y si puedo serializar, lo que estoy haciendo es poder tener dependencias al final. Si yo tengo una dependencia entre el Stage de test contra el Stage de compilación, lógicamente tienen que estar serializados. Posibilidad de añadir pasos manuales. No lo he comentado, pero puedo hacer, por ejemplo, que el paso del Stage de test al Stage de delivery sea manual o que sea automático, según me interese, y trigger según el resultado de otras construcciones o eventos que ocurran en la plataforma. Auto-branching. Esta es una de las funcionalidades claves de Bamboo para mí. El auto-branching es como Bamboo gestiona el concepto de rama en el repositorio contra los planes de construcción en la herramienta de iteración continua. Y aquí nos ponemos serios porque esto es un problema que llevamos arrastrando bastante tiempo con el tema de las ramas por funcionalidad. ¿Qué pasa? Yo tengo una rama de código base en un proyecto de desarrollo y decido ponerla bajo solución de integración continua. ¿Qué me provoca esto? Que en cada commit yo construyo y entrego artefactos. Esto lo tenemos todos claro. Y entonces empiezo a trabajar con ramas por funcionalidad. Mi solución de integración continua no entiende de ramas. ¿Y qué es lo que hace? Pues esa rama vive sola en plan Rambo hasta un día que llega, lo integra y construye. Los planes Rambo son malos porque acaban en integraciones Rambo y en despliegue Rambo. O sea, esto acaba en un choque aquí entre dos ramas que no sabemos lo que va a pasar. ¿Cuál es la solución que propone Bamboo? Pues propone un modelo de branching de planes. Propone una detección automática de ramas de código y un branching real del plan que veremos en la demo en detalle pero me ayuda a mantener el código bajo el sistema de integración continua. Vale. 100% del código bajo control. Esto es súper importante. Yo no quiero código aislado del sistema de integración continua. No quiero código fuera de la gestión de mi solución de integración continua. Y hablando de integración continua ¿qué era esto? Pues la integración continua era evitar esto, ¿no? La integración Rambo. Yo llevo aquí desarrollando X tiempo en mi rama y llega un día en el que tengo que integrar. Tengo un problema. Puedo tener un problema. Depende de cómo de alejado me haya quedado yo de mi rama base de código. ¿Cuál es la solución que propone Bamboo? Añadida a su auto-branching. Modelos de branch update automáticos. ¿Qué es lo que hacen? Pues tengo dos opciones. Tengo la opción A, el branch updater. Le digo a Bamboo oye, manténme actualizadas mis ramas de funcionalidad en base a mis ramas base. Según una serie de reglas que yo configure. Y Bamboo se va a encargar de hacer los merge, de hacer los pulls, de hacer un push, luego a la feature, estoy hablando del lenguaje git. En SVN haría un checkout de las dos ramas y haría el merge. Y opción Gatekeeper, que es en cada comité en la rama de funcionalidad súbeme el código a la rama base. Esto sería construir una rama de integración. ¿Veis que ahí pone master? Bueno, esto evidentemente no sería master, sería una rama de integración develop o lo que sea. Pero la idea es esa. ¿Mantengo mi rama actualizada o mantengo una rama de integración? En ambos casos, ¿qué me permite esto? Me permite tener una integración cuanto antes entre todos los desarrollos paralelos que hay. Y detectar problemas que pueda tener en cuanto a integración. Tiene una estrategia optimista. Supone que todo va a ir bien normalmente. Lo veremos luego en detalle aquí en la demo. Es automática para el autobranch. Quiere decir que se autoconfigura cuando se crea una nueva rama en el repositorio de código. Y se crea una nueva rama en el plan de construcción. Se autoconfigura también la integración entre ramas según parámetros que yo le dé. Y tiene los dos modelos que hemos visto. Gestión del ciclo de vida. Bambu como plataforma de entrega continua no solo tiene que entender de cómics y ramas. No solo tiene que entender de artefactos. Tiene que tener un conocimiento semántico de lo que es una release de lo que es un entorno y lo que es un despliegue. Os enseño un gráfico de Atlassian. Yo tengo código, tengo binarios. Con los binarios construyo artefactos. Con los artefactos monto releases. Las releases pasan un proceso. Al final se hace un despliegue en entornos. Yo quiero que mi solución de integración, entrega y despliegue tenga un conocimiento nativo de lo que es un artefacto, lo que es una release y lo que es un entorno. Y que los pueda gestionar. Es decir, que me sepa crear releases en base a artefactos y me los sepa desplegar en entornos. Que pueda automatizar estos pasos. Que pueda auditarlos. Que tenga trazabilidad hacia mis sistemas de gestión del trabajo y del conocimiento. Y eso es lo que hace Bamboo. Pues me asegura la trazabilidad entre los tres niveles. La construcción, la entrega y el despliegue. Y me gestiona todos los conceptos que hemos visto. Releases, entornos y despliegues. Integración con la suite. Bueno, si tenéis varios productos Atlassian y habéis trabajado con lo que se dice Application Links, pues sabréis que la integración suele ser muy buena. O sea, la integración entre productos Atlassian está bastante bien hecha. Bamboo con Jira. Tenemos trazabilidad entre el concepto de ISU, que sería tarea que yo tengo pendiente, contra plan de construcción asociado a esa tarea. Es decir, yo puedo saber, dada una tarea, qué plan de construcción ha generado. Puedo, dado un plan de construcción que genera un artefacto, saber de qué ISU viene esa construcción. Puedo, dado un despliegue, saber qué ISU estoy desplegando en cierto entorno. Puedo saber qué ISU están desplegadas en un entorno. O qué diferencial de ISU hubo entre dos versiones. O sea, ya no estoy hablando de commits. Estoy hablando de ISU. Si para mí las ISU representan funcionalidades, eso quiere decir que yo en Bamboo puedo ver una release qué funcionalidades tenía o qué boot fixes llevaba. O sea, la trazabilidad aquí, si yo tengo Jira como herramienta de gestión del trabajo, casi estoy obligado a que mi herramienta de integración conozca la semántica de todo esto y sea capaz de relacionarme, ¿no? Stash, bueno, evidente. Stash es la solución de Git de Atlassian y Bamboo lo que hace es que crea un link especial aquí. Si conocéis los tipos de link habituales que hay entre repositorios de código SVN, otros tipos de repositorio Git y soluciones de integración continua, este le da bastantes vueltas porque la conexión es directa y es una conexión permanente. Entonces los cambios, digamos, que vuelan. Lo veréis en la demo, pero los cambios que se hacen en Stash tardan literalmente un segundo en pasar a Bamboo. y Confluence, pues... No vamos a poder ver Confluence hoy en la demo, que me gustaría verlo, pero Confluence es muy bueno en todo este montaje actuando como un gestor del conocimiento. O sea, Confluence es bueno aglutinando información sobre todo lo que ha pasado en todas mis herramientas. Detalles. Cosas que tiene Bamboo que me gustaría ver y no vamos a poder ver en detalle porque nos va a faltar tiempo, pero que realmente cada una de las cosas que voy a pasar aquí ahora, pues me podría pasar una mañana hablando de ellas en una charla. Interacción con Amazon Web Services. Pues puedo tener agentes dinámicos montados en EC2, Bamboo los levanta y los baja en función de la demanda. Puedo responder a la necesidad de construcción con agentes elásticos. Puedo desplegar y entregar artefactos en el servicio de Storage System de Amazon, LS3. Puedo levantar máquinas en LC2, en el Elastic Cloud Computing. Puedo levantar entornos en Beanstalk, en Opswork, en CloudFormation. Puedo desplegar releases, puedo incluso darle single sign-on a los usuarios de Bamboo contra la consola de Amazon. Es decir, que se arranca la consola de Amazon desde Bamboo y se loguea al usuario en la consola desde Bamboo, de forma que yo no le doy claves de la consola a mis usuarios, sino que Bamboo gestiona la autenticación contra Amazon y más cosas que, bueno, ya os digo que daría para una charla en sí. Docker. Esto es nuevo de la última versión de Bamboo. Bueno, de las últimas dos. Agentes basados en Docker, o sea, despliegue alta y baja dinámica de agentes en Docker con la imagen que yo tenga para los agentes. Despliegue como tarea de construcción o de un despliegue, levantar máquinas en Docker y automatizar las plataformas de despliegue, etc. En Node.js, pues soporte a todo el ciclo del desarrollo, la construcción, el Package Manager, testing con los dos grandes frameworks de testing que tienen, integración con Grunt, también es bastante nuevo, un Bamboo y un montón más de detalles que hacen que al final Bamboo se sepa diferenciar muy bien del resto de plataformas de integración continua. Gestión del tiempo y bloqueos, pues lo veréis en la demo. Pero el hecho de que sepa detectarme cuando un build está a punto de colgarse, perdón, se ha colgado, se ha bloqueado por el tiempo que lleva en ejecución, o que sepa marcarme ciertos eventos del sistema como caducados, según reglas mías, para hacer escalable el sistema, para ahorrar espacio en disco, para eliminar artefactos de despliegue antiguos, la potencia de customización que tiene, los planes de ejecución con variables customizables, esquemas de seguridad al Atlassian, si conocéis los esquemas de seguridad de Jira, por ejemplo, sabéis que son muy adaptables, pues está hecho un poco al estilo. Notificaciones a email, Jaber, Hipchat y una interfaz moderna, pues que es amigable a la vista, que no te sientes como si estuvieras en los años 90. Y extensibilidad, como siempre, en Atlassian. Bueno, Atlassian siempre, bueno, podemos hacer scripts, desde luego, como en toda solución de IC, hay unos cuantos addons en el marketplace de Atlassian, que me extienden Bamboo de diferentes maneras, y me añaden funcionalidades para tecnologías o lo que sea, y como siempre Atlassian, pues tiene una API de desarrollo para Bamboo, en la cual podemos desarrollar addons que añadan tareas de construcción, tareas de despliegue, listeners de eventos o historias, que como desarrolladores Atlassian que somos en AT, estamos acostumbrados a hacer y a estudiar. Y hasta aquí la charla. Esto es una introducción. Quiero que lo veáis en vivo. Hemos preparado una demo, una demo sencilla, que es un Jira, un Stash y un Bamboo, y vamos a hacer todo un ciclo de release en un proyecto de ejemplo que hemos montado para que veáis cuál sería el nivel de integración. Tenemos tres entornos. Tenemos un Jira, tenemos Stash y tenemos Bamboo. Linkados entre ellos, Jira tiene un proyecto que se llama demo, Bamboo tiene un... Perdón, Stash tiene un repositorio de código, git, que se llama demo, y ahora os cuento lo que hemos hecho en Bamboo. Tengo aquí mis links a las aplicaciones. Nos vamos a Bamboo. Esto es el dashboard de entrada. Y veo que tengo un proyecto que se llama demo con dos planes de construcción. Un plan de integración y un plan de release. El plan de integración construye una rama que se llama develop develop y el plan de release construye la rama master. Aquí vamos a seguir un git flow. Git flow con rama develop para integración, rama master para producción, ramas de release y ramas de feature. Lo que vamos a hacer es crear una feature en Jira, comitearle código y ver cómo reacciona Bamboo a todo el ciclo de vida de esa funcionalidad, desde que se crea hasta que se despliegue en producción. En cuanto a despliegues, además de tener mis dos planes de construcción, luego los veremos en detalle, tengo planes de despliegue. Bamboo lo divide en planes de construcción y planes de despliegue. Tengo un plan de despliegue de integración, un plan de despliegue de producción y dos planes de despliegue de QA, de calidad. Puedo ver, además de los nombres, en qué release actualmente está cada uno. Luego veremos las releases. En detalle. Pero os adelanto que esos entornos que estáis viendo ahí responden a TomCats reales, tres TomCats separados, que son integration.atlasdemo.com, que veis ahí, test.atlasdemo.com para calidad y producción.atlasdemo.com para producción. Hemos desplegado ahí una aplicación web en el TomCat, un Word, con un índex HTML muy sencillo, que nos va a servir para que veáis todo el ciclo de desarrollo. Vamos a hacer una suposición. Vamos a hacer la suposición de que tenemos una tarea, perdón, una feature, una nueva funcionalidad a añadir aquí. Vamos a crear una funcionalidad en el gestor de trabajo que es Jira, que va a ser cambiar frase de la aplicación, por ejemplo. La demo-5 es la ISU que representa este trabajo pendiente, esta nueva funcionalidad. Tengo una nueva funcionalidad que es la ISU, la demo-5, sin asignar, en un estado pendiente y sin más. Esto es una ISU de Jira normal. Vamos a ver el workflow. Esta demo se trata de enseñar funcionalidades de bambú y no de Jira ni de Stash. Así que hemos hecho un workflow sencillo con cinco estados, un estado abierto, un estado en desarrollo. Consideramos que una funcionalidad está en desarrollo cuando se le crea una rama en el repositorio de código para proyectos de desarrollo. Un estado de revisión de código. Consideramos que una ISU está en revisión de código cuando hay un pull request hecho para pasar los cambios a la rama de integración. Y un ready for release que consideramos que es cuando la funcionalidad está en una rama de release. Si os dais cuenta, lo que hemos hecho es modelizar un poco, de forma muy sencilla, el ciclo de vida de una funcionalidad. Y hemos configurado los automatismos como para que aquí no haga falta transicionar la ISU. La ISU es un actor pasivo que va a ir siguiendo lo que ocurra con ella en las herramientas de desarrollo. Va a llevar la trazabilidad. Pero realmente las cosas van a suceder fuera. Van a suceder en Stash y en bambú. ¿Qué es lo primero que hago yo? Aquí voy a jugar yo casi todos los roles porque no quiero estar cambiando de usuario. ¿Pero qué es lo primero que haría el desarrollador con esto? Se crearía una rama para trabajar en ella. A la creación de rama se hacen Stash. Esto es Stash. Cosas interesantes que tengo en esta pantalla ya. Bueno, tipo de rama, feature barra, me autorrellena con el código de la ISU y el summary. Y este check verde. Este check verde me lo ha añadido bambú. ¿De dónde viene? Sí, dime. Un desarrollo de una funcionalidad en GitFlow se va a una rama. Sí, o integrar los cambios que haces. O sea, la logística que tú apliques en tus ramas es una decisión tuya. Pero dada esa logística, si necesitas aplicar la integración continua a tus desarrollos y los tienes en ramas, lo que tienes que hacer es integrar las ramas. Pero preguntas concretas, si queréis al final, para no perder el hilo. O sea, está bien que lo digáis ahora porque si puedo mencionar cosas las menciono. Pero al final le damos más respuesta. Vale. Rama de funcionalidad. Esta rama sale de develop. Según GitFlow. ¿Qué información necesito yo a la hora de crear la rama? Pues develop tiene que estar en un estado de construcción, ok. Si develop no está construyendo, si develop está fallando en construcción, no tiene sentido que yo cree una rama a partir de develop. Así que Stash me da directamente esa información aquí. Me da información de los últimos builds sobre la rama de develop como han ido. Si yo aquí viera que los builds están fallando, directamente me plantearía, antes de crear rama saliendo de develop, pues arreglar develop. Vale, creamos la rama. Os quiero enseñar ya directamente lo que ha pasado con la ISO. La ISO ha pasado en estado en desarrollo. Yo os he dicho que hemos simplificado mucho, pero aquí lo que hemos dicho es, a la que se cree una rama, la ISO se autotransiciona y se inicia el progreso. Ha estado en desarrollo. ¿Qué más cosas han pasado? Aparte de que la ISO ha cambiado de estado, el hecho de que yo haya creado una rama en Stash también ha tenido un efecto en Bamboo. En el build plan de integración tenemos un simbolito de ramas. Este simbolito lo que me dice es qué ramas de plan tengo yo para este plan. Las ramas de plan son subplanes que copian la configuración del origen y que se crean automáticamente, como he explicado antes, para las ramas que creo en el repositorio. Lo que va a hacer Bamboo, lo que debería hacer Bamboo es darse cuenta de que yo he creado una rama en Stash y crearme una rama en el plan de integración para esa rama de Stash. Mientras tanto yo lo que voy a hacer es bajarme esa rama en mi repositorio local. Para esto uso Surstree. Surstree es el cliente de Git de Atlassian, gratuito y bastante gráfico, que lo vamos a usar para hacer el checkout de la rama. Aquí tengo la rama, no la había visto. Este plan de construcción que veis aquí ha heredado la configuración del plan de construcción de Develop. Y es específico para la rama de Feature, Demo 5, cambiar frase de aplicación. Es decir, tengo la rama de funcionalidad cubierta por la herramienta de entrega, copiando el plan de un plan base que yo le he dado de forma automática. Y tengo trazabilidad hacia Gira. Tengo aquí, me ha detectado por el nombre de la rama, que esto podía linkarlo con una ISO. Y tengo un link aquí para ir directamente. En Gira no me crea link por defecto, pero le puedo pedir que me lo cree. Si le digo que me cree link, me crea un link remoto contra la rama de construcción. Es decir, en la misma ISO tengo la trazabilidad de qué planes de construcción están asociados a esa ISO. Vamos a hacer el checkout, vamos a hacer el checkout de la rama en Surstreet. Rama Feature, Demo 5, Checkout. Vale, lo había hecho antes. Y vamos a hacer un pequeño cambio ahí. Vamos a cambiar en el index.html. Vamos a cambiar una frase. Vamos a poner saludos de otras sistemas, por ejemplo. Y aprovechando, para que veáis un poco cositas de bambú, me cargo un test unitario. Me cargo un test unitario en esa rama, para que falle. Es un answer true y le pongo un false. Mi intención es que veáis qué va a pasar, cuáles son las cosas que van a ocurrir aquí. Y vamos a hacer el commit y el push. Incluyo estos dos archivos en el commit y subo al repositorio. Cosas que van a pasar. Primero, voy a poder ver el commit directamente en Stash. Tengo el commit linkado con la isu, a partir del mensaje de commit. Es decir, desde Stash veo a qué isu está relacionada con este commit. No tengo un builds, porque a bambú aún no le habrá dado tiempo de construir sobre este cambio. Pero bambú en breve detectará el cambio en la rama y se pondrá a construir una build número 2. Que la tenemos aquí, fallada. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Esta es la pantalla de resumen de build para builds fallidas. Me habla de un nuevo fallo en test unitarios. Aquí tengo la excepción de error del test, el resumen del test. Tengo un histórico de lo que ha pasado con este mismo test en toda la historia del repositorio. Cuántas veces ha fallado, cómo de frecuente son los fallos, cuánto tardan en arreglarse. Y tengo links para crear tareas para arreglar este test directamente desde aquí. Yo aquí puedo crear una tarea que sea, pues hay que arreglar este test porque está fallando por tal motivo. O puedo linkarlo con una tarea existente en Jira. O puedo poner el test en cuarentena. Poner el test en cuarentena quiere decir que hasta que yo dé la orden contraria no se tenga en cuenta porque ese test está mal. Vale. Vamos a irnos a la isu. Que os quiero enseñar aquí la información que tengo desde la isu. La misma isu. Ahora veo que hay un commit, además de la rama que he creado antes, y que hay un build que está fallando. Vámonos a Jira de nuevo. Tengo un build que está fallando. La resolución de pantalla aquí no permite grandes. Pero lo que me está diciendo es que el build plan en concreto, en el build número 2, está fallando para esta isu. Vamos a arreglar el test para poder continuar con el workflow. Vamos a restaurar el test para que vuelva a pasar. Vamos a comitearlo. Y vamos a ver cómo Bambú construye con éxito. Nos vamos a Bambú. A build activity. Vemos un plan en construcción. Según dos que quedan, según estimación suya. Como os he contado antes, coge medidas de lo que tarda en ejecutarse cada job y cada stage. Intenta darnos una estadística. Y nos dice que el build número 3 ha tenido éxito. Un test arreglado. Esto lleva a la cuenta de los tests que fallaban anteriormente y cuáles hemos arreglado. Este test estaba fallando desde el build número 2 y en este build número 3 lo hemos arreglado. Había una cosa... Lo que teníamos que poner en la otra ventana, que es por lo que queríamos usar las dos pantallas, que no ha sido posible, pero la idea era enseñaros un wallboard que tiene Bambú pensado para ver el estado de las ramas. Os lo voy a enseñar aquí en esta pantalla, aunque no lo podamos tener todo el rato. Mi intención era tenerlo todo el rato. Esto está pensado para que en salas de desarrollo lo podamos poner en la pared, en una pantalla. Se actualiza automáticamente y para cada rama de funcionalidad nos da el estado actual de construcción. Cuando fallan las ramas, también da quién ha sido el cometer que ha causado el fallo, quién ha sido el cometer que ha roto los tests o lo que sea que haya fallado. Es motivador para el equipo poder poner cosas en verde, en general. Y a nadie le gusta que salga su foto cuando esto está en rojo. Yo quería ponerlo para que lo vierais aquí en vivo, pero bueno, lo voy a dejar en una pestaña y vamos a ir cambiando ahí. Vale, ¿qué más? Nos vamos a suponer que con este test hemos acabado el desarrollo. Vamos a navegar a la ISU desde el build plan y acabamos el desarrollo. En git flow, ¿cómo acabo yo un desarrollo? Pues pido una integración contra develop, que es la rama de integración. Y lo que hago es coger aquí la rama y hacer un pull request. Esto, aunque se vea mal porque la resolución no da de más. No sé si... Vale, sí. Esto es Jira. Estamos en Jira 1. Y vamos a crear el pull request desde aquí para integrar los cambios. No quiero que sepan que roto un test, así que me cargo esta frase. Y creamos un pull request de feature demo 5 hacia develop. Esto es propuesta de stash. Yo podría cambiar aquí las ramas, pero él tiene también un conocimiento semántico de git flow que yo le he configurado. Vale, fantástico. Pantalla de resumen del pull request, de la petición de merge. ¿Qué información útil tengo aquí? Y esto es vital. Me está diciendo que tengo un build correcto de esta rama. Yo estoy pasando código desde una rama de funcionalidad hacia una rama de integración. Y quiero saber si esa rama de funcionalidad está rompiendo test. Si esa rama de funcionalidad me está rompiendo algún test o me está rompiendo la construcción, yo no quiero pasarla a la rama de integración, porque de ahí va a pasar a todas las demás. Así que lo que hago es mirar aquí que el build esté correcto. Es más, puedo configurar los settings del repositorio para que stash prohíba los merge sin builds correctos. Si no tengo builds correctos, puedo prohibir la aceptación de pull request. Además de eso, tengo aquí la lista de issues que estoy pasando realmente en este merge hacia develop. Lo voy a aceptar. Perdón, antes de aceptarlo os enseño para que lo veáis que la issue ha pasado a code review automáticamente al crear el pull request. Vale, vamos a aceptar el merge. Nos vamos a cargar la rama de código fuente después de hacer el merge. Y pull request merge, fantástico. Nos vamos a la issue. Demo 5. Muy bien, tres commits, un pull request mergeado y un build. Ya no tengo rama porque me la he cargado. Las ramas en git flow de funcionalidad, pues una vez acabo la funcionalidad, la rama se va. Dejo un merge, siempre un commit, un mensaje de commit de trazabilidad de que haya habido una rama que ha vivido durante un tiempo y me la cargo. En histórico, de la propia issue, tengo toda esta información. Veo que creé la issue, veo que creé una rama y que eso cambió el estado de pendiente en desarrollo. Veo que esto se linkó con un plan de bambú. Veo que esto pasó de desarrollo a code review cuando se creó una petición de merge de la rama de funcionalidad a develop. Y veo que cuando se aceptó pasó de code review a ready for release. Vale. Vamos a ver el wallboard. Ha desaparecido la rama. Bambú no me ha eliminado el plan de construcción pero sí que lo ha deshabilitado. Me ha detectado que la rama ya no está en el repositorio de código y ha deshabilitado el plan de construcción. Puedo decirle que me caduque los planes de construcción. De hecho, está puesto que los caduque al cabo de 30 días. O puedo simplemente dejarlos en el histórico si me interesa mantener ahí los artefactos. Vale. Han pasado más cosas. Al meter cambios en la rama de integración en develop, porque hemos hecho el merge hacia develop, se ha lanzado una construcción hace un minuto del plan de integración, de la rama de integración. Vamos a ver esa construcción. En esa construcción me consta que una de las ISO incluidas era la demo 5. Además de los commits de código, que son los dos commits que me habéis visto hacer a mí y el propio commit de trazabilidad del merge que ha hecho Stash al aceptar el pull request. Tengo el link a la ISO, tengo el link a los commits. Tengo los artefactos generados siempre. Aquí solo hay un artefacto, que es un demo.war, la aplicación web en sí. Logs de construcción. Lista detallada de ISOs relacionadas. Y lo que vamos a ver ahora es el sistema de despliegue. Hemos configurado el entorno de integración para que automáticamente, después de una construcción, genere un tag, perdón, genere un release, lo taggeé como develop build y el número de, el build number, y lo despliegue en un entorno de integración, que es uno de los Tomcats que habéis visto antes. Aquí me incluye la información. Directamente en el build me dice que ha habido un despliegue en un entorno de integración con resultado exitoso. Si vamos al entorno de integración real, que es un Tomcat, hacemos un F5 y vemos que sí, que me ha desplegado en el Tomcat la aplicación nueva con el cambio que yo he comiteado. Los otros entornos siguen igual. Calidad y producción no han cambiado. Vale, esto es solo la primera parte. Ahora lo que tengo es el código de una ISO en la rama de integración. Me gusta hablar de ISOs y ramas mezclándolo porque me permite pasar información entre capas. Yo puedo tener una capa de gestión en Jira que habla de ISOs y un grupo de desarrolladores que hablan de commits y ramas, pero los gestores quieren en Jira saber cuándo van a poder desplegar una funcionalidad o en qué estado está una funcionalidad. Y los desarrolladores tienen commits asociados y builds. Y me gusta poder decir, pues, esta ISO ya está integrada en tal rama o esta ISO ya está construida o tiene tal construcción o está desplegada en tal entorno. Porque me permite conectar entre las dos capas, la gestión y el desarrollo. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería pasar la rama de develop a la rama de release funcional siguiente que haya que liberar. Eso lo hacemos en Stash. La idea de GitFlow es que mi siguiente versión por publicar es la 1.4 en este proyecto. Pues yo lo que debería hacer es coger la 1.4 y pasar el estado actual de develop. O sea, lo que se hace es pasar cambios de develop a release 1.4. No sé si más o menos conocéis GitFlow. Si hay alguien que quiera hacer preguntas sobre el modelo de branching lo podemos hablar también. Pero lo que hacemos en la rama de release 1.4 es intentar estabilizar esta release. Y a los artefactos que generemos a partir de los planes de release los vamos a llamar candidatos de release hasta que estabilicemos y marquemos para producción. Vale, pido el merge de la rama de integración a la rama de release porque considero que esto está listo para una release. Vuelvo a tener toda la información de que hay un build asociado que está pasando OK y de las issues que estoy incorporando en este pull request. Vale, van a pasar cosas aquí ahora en bambú. Las ramas de release las hemos ramificado en un release build plan. Hay una rama por release. Estas las hemos creado manualmente porque hemos querido ajustar cosas en cada release. Yo puedo tener tanto auto-branching para planes como branching manual como una mezcla. Puedo crear versiones manuales, ramas manuales y ramas automáticas. Esta rama ha tenido una segunda construcción hace 6 segundos en la cual vuelvo a tener toda la trazabilidad. Estos cambios que venían de una rama funcional que han pasado a la rama de integración y que ahora están en una rama de estabilización de release. En la construcción de esa rama de estabilización de release tengo la trazabilidad de qué funcionalidad estoy incluyendo. Tengo artefactos y ahora vamos a meter un rol nuevo aquí. Yo tengo una rama de estabilización de release que considero que está OK. Y lo que voy a hacer es pasarle la responsabilidad del testing a un segundo rol. Vamos a ver qué haría un tester dentro de Bamboo. Hemos creado un usuario especial que es el tester y le hemos configurado permisos un poco diferentes. Como veis aquí los planes de construcción que ve solo son el de release y además no tiene botones para construirlo. No puede hacer nada con él. No tiene permisos de construcción, solo tiene permisos para ver esto. ¿Cuál es el rol del tester? Elegir releases, subirlas a entornos, probarlas y dar su aprobación o rechazarla. Y hemos montado aquí un sistema de self-service. El propio tester puede venir aquí, coger la release el mismo, subirla a los entornos en los que tenga que probarla, probarla y luego marcar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger la rama de release, vamos a coger el último build, que es el número 2 y lo vamos a subir a un entorno. Lo vamos a hacer desde los entornos. Os voy a enseñar cuáles son los entornos de despliegue que ve un tester. Como veis solo ve dos entornos de despliegue. Os acordáis que había cuatro, integración y producción, han desaparecido. Un tester solo necesita los entornos de QA. Solo tiene permiso para ver estos. Vamos a subir a... Me he inventado dos entornos, uno genérico y uno para hacer pruebas de carga. Suponiendo... Vamos a suponer que en esta versión solo necesito pruebas genéricas, no necesito pruebas de carga. Puedo promocionar una release existente dentro del plan o puedo crear una nueva release de un resultado de construcción. Esto es una cosa que tengo que hacer una vez. A partir de un resultado de construcción, tengo que, digamos, taguear o generar release una vez. En este caso, el build número 2 de la rama de release 1.4 lo tagueamos como release-1.4-2. Es el release candidate 2 dentro de la rama 1.4. Y vamos a iniciar el despliegue. Fijaos en la información que me da. Me dice el entorno de QA genérico. Tiene... Vale, lo vamos a ver ahora. Este es el log de despliegue. Ha tenido éxito. Me ha desplegado en un entorno de calidad genérico la release 1.4, release candidate 2. Aquí veis la página de resumen de una release. ¿Qué información tengo? Tengo los entornos en los que puedo desplegar, cuándo se ha desplegado. A ver si se ve un poco mejor. ¿Cuándo se desplegó? ¿Quién lo desplegó? Tengo qué commits están incluidos en esa release. Esto es importante. ¿Y qué issues? Aquí ya junto... Estoy juntando ya issues contra releases. Antes juntaba issues contra planes de construcción. Podía ver qué issues construía en un plan. Qué diferencial de issues tenía entre una construcción y otra. Aquí veo qué diferencias de issues tengo entre dos releases que he taggeado. Esta release incorpora la demo-5. O sea, estoy linkando directamente entre una ISU en Jira contra una release en Bamboo. Si me voy a la ISU, además, no como tester, sino como Roger. Si voy a la ISU, me va a dar la información de en qué entornos está desplegada. Yo veo que esto está desplegado en el entorno de QA. Esto es interesante porque me interesa tener desde la capa de Jira la información de en qué entornos puedo yo probar o ver esa funcionalidad. Aquí ya estoy linkando directamente ya no release, que también, porque la tengo aquí, sino entorno. Yo sé en qué entornos reales tengo desplegada esa funcionalidad y en qué entornos no la tengo. Volvemos al tester. Digamos que el tester ejecuta una serie de pruebas. No sabemos cuáles, sobre el entorno. Y al final decide marcar esto como aprobada o rota. Lo tengo aquí arriba. Aprobada. Es estado para marcar que esto está ok. En principio, me aparece aquí que la ha revisado el usuario tester. Puedo poner un comentario. Y la puedo promocionar a otros entornos si me interesa. En todo caso, la vamos a dejar aquí, la release candid. Vamos a decir que está bien. De hecho, vamos a suponer que esto ya está listo para producción. Según GitFlow, ¿cuál sería el siguiente paso? Tengo una rama de release 1.4 en un estado que yo considero de producción. ¿Qué hago? Lo paso a master, construyo y libero. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vámonos a stash primero. No como tester, perdón. Vámonos a stash. No lo he enseñado, perdón. Pero en el entorno de test, ahora tengo la funcionalidad desplegada. En el entorno de producción, evidentemente no. Vale. Nos vamos a stash. Y en stash vamos a crear un pull request según GitFlow. GitFlow es una opción al final. Esto es una herramienta que puede trabajar con muchos modelos de branching. Aquí estamos trabajando con GitFlow porque es conocido y nos parece bueno. Y vamos a pasar los cambios de la release 1.4 a master. Como siempre, tengo la trazabilidad de qué commits estoy pasando y tengo la trazabilidad cuando cree el pull request. No quiero esa frase. Cuando cree el pull request tengo la información de que hay un build que está ejecutando correctamente en la rama de estabilización estos cambios y de las issues asociadas. Y vamos a hacer el merge. Vamos a pasar estos cambios a master. ¿Qué más voy a hacer? En la capa de gestión voy a hacer un paso burocrático que hemos dejado aquí que es cerrar esto. Y marcar que la versión de cierre es la 1.4.0. Y lo último que nos quedaría sería, teniendo master en un estado de producción, ejecutar el plan de construcción de master, que no se ejecuta automáticamente porque no lo hemos configurado así, taggearlo y desplegarlo en el entorno de producción. Hemos automatizado todo esto y hemos dejado que sea Jira quien orqueste este proceso. El propio Jira integra un sistema para gestionar estas releases. Yo puedo venirme a Jira, ver la versión 1.4.0, veo que está en estado unreleased. Veo que tengo una ISO en esta versión, la demo 5, veo que está en estado cerrado, veo que está bien mergeada, veo que tiene builds en un plan brancheado de integración, en el plan main de integración, en el plan de estabilización. Veo que está desplegada en entornos, en el entorno QA genérico. Si entro a ver esta release, veré que esta release ha sido aprobada por el usuario tester y no tengo warnings. ¿Qué son los warnings? Warnings son cosas de las que Jira me va a avisar en una release. Por ejemplo, si hay pull request abiertos relacionados con funcionalidad que estoy desplegando, pues me va a decir, tienes un merge pendiente de código que no has mergeado y vas a liberar sin él. O si tengo builds que están fallando relativas a ISOs que voy a desplegar. Eso sería grave, ¿no? Tengo funcionalidades que no construyen y las voy a desplegar en producción. Vale, tengo cero warnings. Jira me dice que todos los sistemas están correctos y estoy listo. Y vamos a elegir release. Esto que veis aquí lo que voy a hacer es un trigger del plan en bambú. Aquí me gusta pensar en Jira como una capa de gestión de un DevOps, si os gusta el término. Yo imagino un rol así y un bambú con muchas automatizaciones como brazo ejecutor de los procesos que diseñamos en Jira. El release build plan y la fecha de release que la marcamos manualmente. Y cuando pulsamos release lo que va a hacer Jira es pedir la construcción y el despliegue de esta rama. Lo vemos aquí arriba a la derecha, la estimación de tiempo, el build número 9 de la rama master. Fantástico. Despliegue correcto, perdón, construcción correcta. Ahora tengo el link directo al artefacto que me ha generado. Tengo unas release nodes autogeneradas en base a las issues que me haya incluido. Son estas de aquí. Y si miro en las issues, pues ahora me las va a marcar todas como desplegadas en producción efectivamente en la release 1.4.0. Este numerito me ha venido directo desde Jira. Bueno, pues solo nos quedaría probar que producción efectivamente ha incorporado el cambio. Y con esto se cierra un poco el ciclo. Desde una issues Jira que modelaba una tarea por hacer, pasando por todo el trabajo que se hace en stage, hasta los automatismos que tenemos en bambú y toda la trazabilidad entre niveles. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.